Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Erwin Sandoval Edwin, ¿qué auto traes? Traigo un Gold 92 modificado ¿De qué club eres? Del Big Worker, si está claro ¿Qué significa para ti que la gente se acerque y le tome fotos a tu auto? Es una satisfacción que te gusta ver que todos se les queden viendo y pues eso te motiva a arreglarlo mal ¿Cómo invitar a la gente a que vive en el mundo del Volkswagen? Pues comprarse un carro a su gusto e irlo modificando poco a poco ¿Qué opinas de este evento o caravana? Pues es un evento recreativo donde la sociedad viene y ve los autos y pues motiva también eso Muchas gracias Aparte de todo tiene mucha fórmula ¿Qué opinas de este evento o caravana?